Bienvenidos a la séptima y última meditación de este entrenamiento de 7 días para despertar al creador que hay en ti, con estrategias para lograr una vida excepcional. Recuerda que si no tienes el libro electrónico con todas las prácticas y ejercicios lo encuentras en Amazon, voy a dejar la información en la cajita de comentarios. Antes de iniciar quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí, espero que hayas realizado los ejercicios y sientas como todo es posible, vas a experimentar una nueva vida llena de todo lo que deseas. En esta meditación guiada para conectarte con la energía de la gratitud, una poderosa fuerza que nos permite vivir plenamente en el presente y abrirnos a las bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Comienza por encontrar un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda. Cierra tus ojos y comienza a respirar profundamente. Inhala profundamente y exhala lentamente, sintiendo como tu cuerpo se relaja con cada respiración. y mientras sigues respirando, permite que todos tus pensamientos desaparezcan y te concentres en el momento presente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ninete. Mucho. Ahora, comienza a visualizar un lugar en tu mente. Este puede ser un lugar que te hace feliz, seguro y cómodo. Puedes imaginarte caminando por un bosque, sentado en una playa o cualquier otro lugar que te haga sentir bien. Y mientras te imaginas en este lugar, comienza a sentir profunda gratitud por todo lo que tienes en la vida. Siente como el sentimiento de gratitud se expande dentro de ti y llena cada parte de tu ser. Siente gratitud por todo lo maravilloso que hay en tu vida. Las personas que te rodean, las experiencias que has tenido, tus logros y todas las cosas pequeñas e importantes que son parte de tu día a día. Siente gratitud por todo lo maravilloso. Siente gratitud por todo lo maravilloso. Mientras te enfocas en este sentimiento de gratitud, imagina una luz brillando desde el centro de tu corazón. Esta luz expande, llenando todo tu cuerpo con amor puro y una energía positiva que te rodea y te protege. Permite que este sentimiento de gratitud se eleve aún más y se conecte con todo lo que te rodea. Siente gratitud por la tierra, el sol y todo lo que es parte del universo. Todo está conectado y al sentir gratitud por todo, está conectando con esa energía universal. Siente gratitud por todo lo maravilloso. Mientras sigues respirando profundamente, haz una lista mental de todas las cosas por las que te sientes agradecido en este momento. Sé específico y agradecido por todo lo que te importa. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Cada vez que inhales, siente que la energía positiva de la gratitud ingresa en tu cuerpo. Cuando exhales, deja ir cualquier tensión, estrés o preocupación que pueda estar bloqueando tu capacidad para sentir agradecimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.